Muchas diferencias con Nano Guerra García, el político, pero de ninguna manera podemos dejar pasar esa oportunidad para decir que sí era un demócrata y que mandamos a su familia un abrazo gigantesco. Y a las personas sucias de alma, que se burlan de la muerte de alguien, o que publican cosas, o que quieren estar buscando datos escabrosos, bueno, ya la vida era con ellas lo que tenga que hacer. Desde acá saludamos a la familia de Nano Guerra García, a sus correligionarios de fuerza popular. Y bueno, lo que nos queda de este fallecimiento terrible es la circunstancia del sistema de salud que no pudo con él. Él ahora es la cara de un sistema que no funciona. Después de que la presidenta fue a la ONU y dijo que el 99% de los peruanos estaban asegurados, mire señora Dina, ¿de qué sirven los seguros si los médicos no están en las postas?